Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati MS Extrema y como dice aquí el título, la bestia definitiva del tridente ya tiene nombre bueno, el hasta ahora modelo conocido como Project 24 se va a estrenar este mismo mes como el particular coche de circuito de la marca automotriz del tridente o sea Maserati que va a representar el nivel más alto del programa de personalización Furios Furios Furiserie y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como hacemos Maserati se propuso en los recientes tiempos a recuperar su ADN deportivo de antaño por ello no solamente anunció su regreso al mundo de la competición entrando en la Fórmula E sino que además también entró nuevamente a lo grande en el mundo de los supercoches con el MC20 y bueno, pero la marca automotriz del tridente no quiso detenerse ahí sino que también quiere continuar ese camino de deportividad y exclusividad al Cubo que es bastante popular, hizo últimamente entre otras firmas automotrices entrando como ya ocurriese con el espectacular MC12 en el mundo de los coches de circuito con el ya llamado modelo Project 24, un supercoche prototipo de serie limitada que como ocurre con otros vehículos similares como el Ferrari FXXK Evolucione el Lamborghini Essenza SS V12 o el McLaren Senna GTR quiere ser el coche definitivo para TrackStates de la marca automotriz italiana y ofrecer la sensación y poseer las sensaciones más extremas posibles exclusivamente en los circuitos y bueno, un proyecto que por fin ya posee un nombre definitivo y una fecha de estreno esta máquina definitiva Maserati para los circuitos se va a llamar Maserati MS Extrema y va a representar los límites de un coche de competición dentro del legado Maserati Corsa y bueno, un vehículo extremo y por supuesto bastante exclusivo porque cada uno de sus solo 62 ejemplares podrá ser bastante diferente a los demás gracias al programa de personalización de Furiserie de Maserati que en este vehículo alcanza su Zenit y bueno, de hecho ya queda muy poco para lo que se vea por primera vez materializarse porque su debut de manera oficial va a llegar el próximo día 18 de agosto en The Quali en uno de los grandes eventos estrella de la nueva versión 2023 del famoso evento Motorrad Car Week y bueno, si la marca automotriz del Tridente ofreció inicialmente tres bocetos de este coche el año anterior se mostró otros tres con mucho más detalle para revelarse una máquina diseñada por el centro estible Maserati que deja claro que el principio se va bastante en serio con este objetivo y bueno, su aerodinámica carrocería que preside de faros salvo unas finas luces LED en las entradas de aire laterales que forman un tridente posee los colores azul y blanco de la marca automotriz italiana o azul y carbón en este último caso incluso el tridente está bien presente en la zona del capó rodeado con enormes entradas de aire y bueno las llantas están semicarenadas y en la parte posterior se repite la fórmula con unos pilotos posteriores con forma de tridente con dos elevadas salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle en el centro y bajo de ellas tendrá un enorme difusor y bueno, encima un gigantesco alerón posterior o spoiler como quieran decirle unido a una aleta de tiburón y bueno, todo este conjunto está aparte hecho con materiales ligeros para dejar un peso por debajo de los 1250 kilos esto sumado a su potente mecánica recurriendo nuevamente al famoso profulsor Maserati Netuno biturbo tipo V6 de 3 litros que tiene aquí como potencia 740 cv y da como resultado una remarcable relación peso-potencia unos 1,69 kilos por cv una mecánica que se gestiona con una caja de transmisión secuencial de competición con 5 marchas o sea, 5 velocidades un embrague de competición y un diferencial posterior autoblocante mecánico y bueno, como automóvil de circuito que es esta mecánica llega acompañada aparte con un chasis monocasco ultra ligero con fibra de carbono con un tacto realmente radical y una con una suspensión con doble brazo silente con eje de dirección semivirtual amortiguadores de competición ajustables barras de estabilizadoras frontales y posteriores ajustables así como frenos de competición marca Brembo con sistema de refrigeración a medida y unas ruedas con neumáticos slick y llantas de aluminio forjado de 18 pulgadas hechas también a medida y bueno todos estos ingredientes dejan claro que al igual que otros vehículos como el FXXK y otros similares este modelo no será un coche destinado para competir en competencias oficiales sino que será su concepción como coche de circuito libre de lastres reglamentarios que hará que se destine principalmente a sesiones privadas en trazado seguramente con algún programa especial a lo impulsado por otras marcas italianas como Ferrari o Lamborghini para poner dos ejemplos que va a permitir a sus clientes recorrer reunirse de vez en cuando en diferentes trazados del mundo para exprimir sus coches y bueno aunque su debut va a llegar el próximo día 18 agosto de momento se conoce la fecha de producción el lanzamiento de este nuevo coche de circuito del que se van a hacer como yo ya dije 62 ejemplares aunque si se sabe que estará íntegramente fabricado en Italia lo mismo sucede con su precio todo una incógnita aunque atendiendo a su exclusividad y a los ejemplos de otras propuestas de sus rivales no sería una completa locura afirmar que será un automóvil un coche que supere fácilmente los millones de euros y bueno de hecho Maserati ya adelanta que cada automóvil cada coche puede ser único y diferente a los demás gracias al mencionado programa FUORISERIE por lo que se puede ir imaginando que el precio final puede terminar volando hasta niveles completamente difícilmente inimaginables y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chau FUORISERIE